¿Cómo están? Bueno, hoy va a haber una segunda parte de cómo abrirse los registros. En el día de ayer completé todo lo que tenía que ver respecto a autoabrirse los registros y por alguna razón se cortó. Así que lo que vamos a hacer es una segunda parte en donde voy a continuar contándoles qué es lo que sucede y cómo pueden llegar a canalizar sus propios registros akashicos. Hasta ayer lo que les comenté fue parte del procedimiento de cómo debían de estar, el lugar físico, el espacio, ustedes también y la limpieza que tienen que hacer en su entorno, buscar todas las condiciones que estén propiciando ese encuentro con su alma. Una vez que ustedes hacen la oración de petición, que como les contaba tiene que surgir de forma espontánea, no hay un método preciso como para empezar a abrirse el registro, lo que sí es necesario pedir al arcángel Miguel, por ejemplo, la asistencia, la protección, la guía, a través siempre del amor incondicional. El vehículo en el cual ustedes realizarán esta apertura de su propia calla es con amor incondicional hacia ustedes mismos, en equilibrio y en paz interior. Van a notar que una vez que ustedes terminan de hacer la frase, obviamente la mente si no están acostumbrados a eso va a querer interferir, van a venir pensamientos, pero ustedes tienen que anotar todo lo que ocurre, tienen que anotar todo lo que llegue y por supuesto si ustedes quieren para ayudarse y para tener un orden pueden tener las preguntas anotadas en un cuaderno ¿sí? y entonces inmediatamente sentir ese momento de paz interior, de respirar, de conectar y preguntar en voz alta así como yo les estoy hablando, preguntar en voz alta lo que quieran saber. Tienen que ser una pregunta precisa, tiene que ser algo puntual ¿sí? y tiene que tener obviamente ese recorrido que va conectado con profundidad hacia el alma ¿sí? y muchas personas por ejemplo preguntan ¿cuál es el propósito? también pueden preguntar para sanar alguna cosa, cómo proceder, si lo que están haciendo está bien o definitivamente pueden preguntar algo que tenga que ver con proyección en su vida, qué va a suceder con tal o cual acontecimiento, cómo se va a desenvolver algún episodio en la vida de ustedes, qué va a pasar con cierto aspecto, muchas personas el interés es saber si van a tener un ser amado al lado suyo, si van a encontrar el amor, si se va a sanar una persona, bueno todo lo que ustedes vayan a preguntar que traten de no excederse en el tiempo, porque eso puede llegar a cansarlos, porque recuerden que ustedes tienen que elevar la frecuencia, tienen que estar verdaderamente conectados con su yo superior, con su guía ¿sí? con esa sabiduría que ustedes tienen incorporados dentro de sí. Van a empezar que van a venir imágenes, pueden llegar a tener visualización de algo puntual, una palabra suelta, un color, una imagen, puede venir un sueño que hace un tiempo tuvieron, puede llegar a la mente de ustedes una persona, cosas que a veces también van a ser totalmente incoherentes para lo que van a estar recibiendo, no importa, ustedes anoten todo, hagan la pregunta, reciban la información, anoten todo. Cuando están bien conectados y además el alma también es como estar adiestrada, esa conexión con su acaya, van a recibir información así como yo les estoy hablando de forma telepática, va a venir ese ángel a hablarles al oído y les va a contar y les va a decir ¿sí? no se cuestionen, prohibido cuestionarse, será, no será, serán cosas mías, no, estas son cosas mías, no, 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 no se cuestionen, lo que llega es, es en perfección, es en lo absoluto, es, hoy no lo entienden, pero más adelante van a tener las respuestas y van a decir ahora entendí por qué me dijeron o por qué vi esa imagen, por qué sentí un chucho, por qué me, lo van a entender, si no lo entienden en lo inmediato lo van a entender en el correr de los días, de las semanas, de los meses y más, ¿sí? Entonces, hagan todas las preguntas y cuando sientan interiormente que ya está, cierran entonces este periodo de apertura de Acaya, también mencionando a partir de este momento cierro mi Acaya y se nombran, dan todo su nombre y agradecen por supuesto a quien les haya asistido, en tres veces gracias y finalmente se relajan, se distienden, se quedan tranquilos, ¿sí? Recuerden de no salir a alimentarse en cosas pesadas, tomen líquido y mantengan ese estado natural de tranquilidad hasta que de a poco se van a ir recuperando en su dinámica. Espero que les haya servido, si tienen alguna otra duda saben que me pueden consultar por aquí también, por este canal. Gracias por estar y gracias por compartirlo. Que pasen bien.